En horas de la mañana de este miércoles, se produjo un nuevo accidente de tránsito en la esquina de Quintana y Rivadavia. Pasadas las 9.30 horas, un Peugeot 307 color rojo que circulaba por Rivadavia, dirección este, colisionó contra una camioneta EcoSport Bordeaux que se trasladaba por Quintana hacia la vía. A pesar del impacto, no se registraron heridos, más allá del daño provocado por el choque en la parte delantera y laterales de los vehículos. En el lugar intervino policía de tránsito municipal y la calle Rivadavia permaneció cortada hasta que removieron los autos del lugar.